Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Las únicas pruebas es la palabra de narcotraficante a otro narcotraficante, dijo el abogado de la defensa, Renato Estabil, que recordó al jurado que el exmandatario promulgó leyes contra el lavado de dinero, la incantación de bienes y autorizó las primeras extradiciones de traficantes de drogas a Estados Unidos. El expresidente tenía dos caras, una pública que fingía combatir el tráfico de drogas, pero otra que en privado protegía a los suyos, expresó poco antes el fiscal Jacob Goodwill. Por parte, los abogados defensores aseguran que su cliente es inocente y que realmente llevó a cabo la mayor operación antidroga que se ha visto en su país. De hecho, en un acto inusual en este tipo de procesos de narcotráfico, el propio expresidente subió al estrado para declarar su inocencia, dice que todos los narcotraficantes que le están acusando es porque los ha perseguido, porque ha ido contra ellos. A lo largo del juicio, la docena de testigos de la Fiscalía pusieron de manifiesto los estrechos vínculos entre el narcotráfico y la política en el país centroamericano. El precedesor de Hernández, Porfirio Lobo, también fue acusado por su hijo de haber recibido dinero de narcotraficantes. Juan Orlando Hernández Alvarado nació en la aldea Río Grande, gracias Departamento de Lempira, Honduras, el 28 de octubre de 1968. Fue el decimoquinto de los 17 hijos del matrimonio de Juan Hernández Villanueva y Elvira Alvarado Castillo. En 1985 ingresó de la primera promoción del Liceo Militar del Norte en San Pedro Sula. Cursó estudios superiores en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se licenció en Ciencias Jurídicas y Sociales en 1990. Fue asistente ejecutivo de su hermano Marco Augusto, que ocupó la primera Secretaría del Poder Legislativo entre 1990 y 1992. Juan Orlando Hernández durante su paseo por el Liceo Militar del Norte en San Pedro Sula. Se trasladó a España con una beca para estudiar legislatura. En 1993, de regreso al país, trabajó como coordinador departamental en Lempira durante la campaña presidencial de precandidato por el Partido Nacional, Roberto Martínez Lozano. De 1998 a 2013 fue diputado del Congreso Nacional por el Departamento de Lempira. Durante 2012 se enfrentó a Ricardo Álvarez para convertirse en el candidato presidencial del Partido Nacional para 2013. El expresidente fue uno de los principales líderes políticos en Lempira. Hernández Alvarado escaló desde abajo en el Partido Nacional hasta convertirse en presidente. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.